Para la presentación de la iniciativa tiene por tiempo de cinco minutos la palabra la portavoz del Grupo Municipal Socialista Purificación Causa Pie. Muchas gracias, buenos días. Presentamos una proposición que lo que plantea es instar al Gobierno a derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local mientras esto se produzca proceder a la suspensión de la disposición transitoria segunda e instar al Gobierno a plantear una nueva legislación que garantice la calidad en los servicios de atención, de servicios sociales, la financiación suficiente y la autonomía local. ¿Por qué presentamos esta iniciativa? Pues básicamente porque entendemos que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es una ley que lo que hace es atentar claramente contra la autonomía local, es atacar a los ayuntamientos y es impedir su financiación. Es una ley que se ganó merecidamente un recurso ante el Tribunal Constitucional y es una ley que se aprobó sin hablar con la oposición, por supuesto sin consenso y sin tener en cuenta la opinión de los alcaldes, alcaldesas que estaban en la Federación Española de Municipios y Provincias. También se aprobó incluso sin el acuerdo con muchos alcaldes del Partido Popular, el Partido del Gobierno, que en su momento ya dijeron que esta ley no les gustaba porque atacaba su autonomía y la autonomía local. Bien, es verdad que entendemos que esta ley aparentemente tenía un motivo que tenía que ver con el mantenimiento y con resolver el déficit de las administraciones públicas, pero nosotros entendemos que el motivo verdadero era otro. El motivo verdadero era utilizar la crisis económica como excusa para reducir derechos de la ciudadanía, atacando a los más débiles en la escala institucional, los ayuntamientos, y también atacando a los más débiles entre la población, las personas que acudían a los servicios sociales municipales. Esta ley entendemos que atenta, insisto, contra ese gran trabajo que han hecho las corporaciones locales en los años de nuestra democracia y, por lo tanto, insistimos y aquí lo planteamos, hay que resolver y derogarla como han pedido no solo muchos partidos políticos, sino también muchas organizaciones sociales, muchos ayuntamientos. Miren, nosotros somos conscientes de que los ayuntamientos, las corporaciones locales plantean problemas y tenemos problemas muy importantes. Para empezar, la falta de reconocimiento sobre el gran papel que han hecho los ayuntamientos en toda España y que hacen en su trabajo en el día a día para continuar, sin duda, esto es habitual, digo, perdone, es que escucho permanentemente cuando estoy interviniendo las conversaciones. Bien, sigo. El proceso de descentralización, además, que ha sucedido en nuestro país, esa descentralización del Estado a las comunidades autónomas, es un proceso que no ha tenido un reflejo en los ayuntamientos y, además, también encontramos como un gran problema para las corporaciones locales la falta de financiación, de financiación local. Y estos son elementos que se han ido poniendo encima de la mesa durante los últimos años. Esperábamos una ley de cualquier gobierno que apoyara la financiación local, que la pusiera encima de la mesa a los ayuntamientos, que mejorara el desarrollo competencial, que reconociera la labor que venían y veníamos desarrollando durante tanto tiempo. Sin embargo, esta ley, sin duda, fue un golpe importante a los ayuntamientos y ha sido un golpe importante a los servicios sociales municipales. ¿Cuál es el problema en este momento? El problema es que, efectivamente, de entrar en vigor la disposición transitoria segunda de esta ley, que habla de los servicios sociales, con lo que nos encontraremos es que los ayuntamientos no tendrán competencias reales sobre los servicios sociales. Esas competencias las tendrán las comunidades autónomas y se supone que la comunidad autónoma de Madrid debería financiar los servicios sociales, por ejemplo, de este ayuntamiento. Ya sabemos que lo que plantea esta ley es el caos a nivel de las administraciones autonómicas y locales. Ya sabemos que las administraciones autonómicas del Partido Popular no aplicarán en su ámbito autonómico la ley que ha puesto en marcha el Partido Popular en el Estado y no financiarán a los ayuntamientos. Por lo tanto, lo que planteamos es que, ante esta situación de caos, planteemos al Gobierno que haga algo razonable, que es derogar una ley que no puede aplicarse o que no tenemos intención de aplicar. En lugar de mandar cartas, como ha hecho el señor Beteta, que ha mandado una carta diciendo a la gente «Oigan, no apliquen la ley». Ese no es el método que tiene un Gobierno para plantear que no se aplique una ley. El método es hacer un real decreto o derogar la ley que entró en vigor. Por lo tanto, insisto, planteamos esta iniciativa por una cuestión de responsabilidad institucional y esperamos que este ayuntamiento lo apruebe por una cuestión, insisto, de responsabilidad y de compromiso con la ciudadanía. Muchas gracias.